Tiro libre para Talleres, espera Trull también, está Bazzi, Viro, el centro para Botino, de cabeza. Gol! Gol de Talleres, señoras y señores, Botino, qué golazo. Todos fueron a buscarlo a Bazzi, a Trull, llegaba Nievas y él solito en el punto penal. Apareció Botino, se suspendió en el aire, qué cabezazo, metió el palo izquierdo de Pirata. Garatalleres en Copa Argentina, frente a Nievas, el campeón. La jugada se prepara, pero la ejecución fue magnífica, magnífica por el tiro libre, por cómo colocó la pelota Carabajal. Y además, cómo Botino estaba en el borde del área, se desprendió.